Soy Charlotte Perian y soy arquitecta y diseñadora francesa y precursora de la arquitectura interior moderna. La verdad que siempre estuve interesada en todo lo que tenía que ver con el movimiento y esto mismo pues se puede percibir en mis propias creaciones. Creo que pocos diseños contemporáneos logran integrar el movimiento como lo hice yo en mis propios muebles. Esos rasgos formales hoy en día siguen siendo un objeto de estudio para el diseño doméstico contemporáneo. Por eso creo que yo fui una adelantada a mi tiempo y hoy la verdad es que me consideran una indiscutible pionera en el ámbito del diseño del producto.